A la prensa de los diferentes medios que están aquí presentes en el salón de conferencia de prensa del Senado de la República. Como ustedes han observado en algunos medios de circulación nacional, la provincia de Montecristi fue en la provincia que el Comité de la Gran Parada del Bronx dedicó su 34ta versión y quien le habla, senador de la República Dominicana, pues la provincia de Montecristi fue el gran mariscal. Ha salido noticia falsa en algunos medios, en algunos periodistas que queremos desligarnos de cualquier situación que se haya dado con relación a lo que fue la Parada del Bronx. Es lamentable que prestigioso periodista sin investigar, sin ir al territorio, desde la capital emitan informaciones que carecen de la verdad, que son falas y que nosotros personalmente queremos desligarnos. Ciertamente se nos invitó a la Gran Parada del Bronx con 30 invitaciones. La visa fue denegada por la Embajada de los Estados Unidos y yo me soy responsable de los 30 de los 30 que invité. Nada que ver con dinero, nada que ver con visa, nada que tenga que ver con la Embajada americana porque ellos son los que tenían la potencia, tenían la calidad para visar o no visar. Así es que nosotros estamos aquí, como siempre, para darle el frente a la prensa, al país, que me siento orgulloso de ser senador, que me siento orgulloso de la familia que tengo y que vamos a responder en cualquier terreno y bajo cualquier situación estas acusaciones que más que otra cosa buscan dañar la imagen de un senador de la República Dominicana, que hemos sido alcalde de 14 años, diputado de 8 años y que tenemos una hoja de servicio para mi querida provincia de Montecristi y el país. Bueno, de acuerdo a un prestigioso periodista que trabaja en el Sol de la Tarde, de mucho respeto para la sociedad dominicana, él habla de que yo subtraje dinero y que debo devolverlo. Sobre Moreno Arias, como senador, nadie ha hecho acusaciones.